Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz para las personas bueno, te llega abundancia, comunicación, divino masculino, si eres tú, bueno, estás tomando la iniciativa estás tomando las cosas con la mejor felicidad, estás tomando las cosas con la mejor actitud de avanzar de avanzar, sientes que tu corazón brilla, sientes que tu corazón puede comunicarse con tu amada aquí está el 4 de bastos, aquí está la comunicación, el compromiso, te veo contento, te veo súper feliz te veo como me voy a animar a tener la comunicación, le voy a escribir, ya me tomé el tiempo la estoy espiando, la estoy viendo, estoy sorprendido por el cambio de mi divina estoy sorprendido por mi sanación, estoy sorprendido porque ahora veo el sol veo el sol, veo la luz, veo los cambios, veo que he cambiado, veo que he dejado malos hábitos veo que he dejado malos pensamientos, malas costumbres tengo mi fe elevada en lo que tú creas, en Dios, el universo, la deidad, la fuente divina en lo que tú creas, en los ángeles, si te están invitando, te están llevando de la mano para que sigas soleciendo, para que tu corazón lata, para que tu corazón vibre en armonía te llega trabajo, te llega la oportunidad, te llega la comunicación, te llega el compromiso te llega una boda, que vuelvas a ser novio, novia de tu mitad, de tu alma y ama gemela te llega la comunicación, te llegan alegrías, te llega la oportunidad de que estén sonriendo nuevamente y espero que así sea, de que les llegue trabajo, la vuelta al mundo, la vuelta a la felicidad la vuelta a la comunicación, regresa por destino, los veo súper contentos, súper felices divina femenina vas a estar, que no te cabe la felicidad en tu corazón, tal vez llegues a llorar algunas lagrimitas, veo que aquí van a estar viendo como señales, huellitas, huellitas de animales van a estar viendo como, no sé, vas a comprar por ejemplo croquetas y hay veces que tienen así como pintadas las paredes, pero tú los vas a ver, no sé, en una playera, en un post, vas a estar viendo huellitas huellitas de animales, de perrito, de gato, eso te va a indicar que ya viene tu divino que vas a tener la comunicación, van a dejar esta huella en su corazón ay, hasta me están dando escalofrío de la emoción ay, me dejan en sus comentarios, quién tiene la comunicación, quién se encuentra, quién se vuelve a ver estamos a 20, puede ser portal, medio portal, si lo pones al revés, 12, 11, 11, 2, 2 puede ser señal de nuestro amado universo que llegan, la comunicación, que llega ya, hasta se me, me quedé como, este divino ya va a hablar, este divino se va a expresar, este divino llega con el entusiasmo, llega con la alegría, tal vez tú lo conociste, demasiado optimista, demasiado alegre, pues te va a contagiar de mucha alegría, van a estar súper contentos, súper felices, van a estar viendo, les dije como señal, esas huellitas, me dejan en comentarios, y espero que esta unión sea súper bonita gracias por guardar silencio niños, pasan los ángeles, y los lleven de la mano les llegue la fortuna, el trabajo, la sonrisa, la alegría, y espero que así sea pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres que así sea esta unión, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito